Vamos a cantar para nuestro Rey Jesús, porque Él merece toda la gloria y la honra. Alabanzas al Rey. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señas de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. En totalidad. A ti, rindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Amén, aleluya. 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 Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alabantes para el Rey Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, ¡No se va! se va nuevas fuerzas tú me da todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos amén, aleluya tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande tu fidelidad amén, aleluya muchas gracias mis amados hermanos bendiciones alabado sea el nombre de cristo jesús gracias mis amados hermanos bendecimos la vida de nuestra hermana yesenia qué hermoso testimonio que el señor la siga bendiciendo y fortaleciendo hermanos vamos a orar hoy estaba reflexionando qué que lo que también tenemos que agradecer hermanos es el hecho de darle gracias a dios por todas las peticiones que dios ha respondido hermano a través de las oraciones aquí en unidos en oración hermanos cuánto testimonio de las oraciones que han posteado que sé que entre todos hemos orado y yo pienso que el señor ha escuchado nuestras oraciones y es un privilegio tan grande hermanos que no cualquiera el señor tiene abierto sus oídos perdón para escuchar sus peticiones hermanos y creo que esta plataforma es de gran bendición y dios se agrada que exaltemos su nombre que lo adoremos y creo que también es necesario agradecer por todas esas peticiones que dios ha contestado hermanos y por las que va a contestar porque es un dios de ayer de hoy y de todos los días hermanos yo creo que es necesario agradecerle a ese gran dios que tenemos y vamos a orar y como siempre les digo pongámonos en la piel y en los zapatos de aquel que está pidiendo oración sea por un enfermo sea por su salvación sea por su sanidad sea por lo que sea hermano pongámonos en la piel de ellos y pidamos como que fuera nuestro también hermanos porque sabemos que en los momentos difíciles hermanos ahí nos ha llamado el señor para hacer apoyo hermanos y creo que hay un bonito grupo hermanos que tienen fe y se sabe por la forma en la que dios se mueve en estos momentos hermanos entonces oremos con amor hermanos vamos a poner en las manos de nuestro gran dios todas las peticiones que han puesto quizá anteriormente o ahora incluso si tienen peticiones pueden ponerlos ahí en el chat y ya nosotros podemos verlo y llorar también por ello verdad vamos a orar vamos a empezar a orar hermanos en el nombre de jesús pidamos con fe hermanos amado dios y buen dios que estás en el cielo padre de la gloria tú que eres poderoso grande y misericordioso señor jesús te damos gracias padre hermoso por todo lo que tú nos has dado padre celestial queremos agradecerte de una manera muy especial señor la grandeza que tú has tenido hacia con nosotros señor de escuchar nuestras oraciones de las oraciones de estos que somos pecadores padre porque lo somos padre celestial perdónanos padre vemos a través de estos milagros tu misericordia padre bendito porque como dijo aquel siervo no somos dignos que entres en nuestra casa pero con una palabra tuya bastará para salar sanar somos indignos señor jesús somos indignos de recibirte en nuestros hogares padre celestial porque lo que debemos de hacer no hacemos y lo que no tenemos que hacer eso hacemos dice el apóstol pablo siervo inútil soy padre bendito señor jesús ten misericordia señor de cada uno de mis hermanos señor jesús gracias por la vida que ha formado en la vida de mi hermana yesenia padre celestial el milagro de vida que has hecho en ella que le has dado su salvación padre bendito te alabamos y te glorificamos por eso señor mi dios perdona nuestros pecados padre celestial primeramente me quiero poner a cuentas contigo para que nuestras oraciones lleguen al seno del padre señor mi dios perdóname padre bendito hazme un mejor cristiano un mejor padre un mejor esposo padre celestial un mejor empleado padre bendito hazme mejor en todas las áreas padre celestial pero cuando digo mejor señor es dar testimonio de tu grandeza dar testimonio de que cristo vive en mi padre bendito no por jactancia padre celestial sino porque yo quiero presentar a un cristo vivo en mi propia vida señor jesús gracias padre de la gloria señor en esta hora de la madrugada te pido por la esposa de mi hermano ángel mateo padre bendito que hasta hospitalizada padre celestial señor jesús toca su corazón padre celestial toca ese corazón de piedra y es de un corazón de carne padre bendito toca ese corazón señor jesús que no ha querido escuchar tu palabra señor que ha remitido contra tu siervo padre celestial pero yo sé que tú tienes un propósito cuando tú permites estas cosas tienes un propósito con las personas padre bendito cumple tu propósito en esta mujer padre celestial ten misericordia de ella señor jesús yo sé que las oraciones de mi hermano ángel las has escuchado padre bendito y estás tratando con ella padre para demostrarle que tú eres su dios el magnífico dios el único dios el único que sana el único que salva padre celestial eres tú mi hermoso jesús gracias señor mi dios te pedimos que tengan misericordia por la esposa de mi hermano ángel señor jesús te pido señor por la vida de mi hermano luis parra señor mi dios para que salen sus órganos padre celestial yo no sé qué enfermedad tenga yo no sé cuál sea el nombre de su enfermedad lo único que sé que hay un nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos y podemos ser sanos ese es el nombre poderoso de cristo jesús el nombre que declaramos sobre esa enfermedad para que esa enfermedad huya para que esa enfermedad sea destruida para que esa enfermedad conozca y oiga la voz de también su dios porque él es dios de lo visible y lo invisible sean tronos potestades señor jesús tú eres el dios de todo y de todos padre bendito gracias mi amado rey por ser tan misericordioso padre celestial bendito padre gracias mi amado rey señor jesús te pido padre bendito por la vida de mi hermana verónica por salvación y sanidad y romper cadenas de adicción gracias padre celestial pedimos por esa mujer padre bendito donde quiera que ella esté que sienta un toque de tu amor un toque de tu espíritu padre celestial porque en esos momentos difíciles cuando uno clama al cielo uno tiene la esperanza padre bendito cuando uno es impío padre celestial esa esperanza de que haya un dios que pueda sacarlo de ese lodo cenagoso que haya un dios que pueda sacarlo señor jesús de ese pozo padre celestial gracias padre bendito porque yo sé que es andar en vicio padre bendito y levantar los ojos al cielo y esperar que haya un dios que lo esté escuchando a uno porque cuando ya ni uno da nada por sí mismo señor yo sé que tú estás allí así como sacaste a pedro de aquel día que se estaba hundiendo y le extendiste la mano así claman las almas por ti padre bendito señor con fe en las almas padre esas personas que andan en vicio señor dales un toque abre les una ventanita que ellos puedan ver que ha llegado el día de su salvación y puedan aferrarse a tu mano padre celestial gracias señor te pido por la vida de alfonso guzmán y araceli padre celestial para que rompas cadenas de vicios padre bendito para que reconozcan y véanla el día de su salvación padre celestial para que un día retorne a casa en victoria padre bendito en el nombre de jesús te pido por sus papás por mi hermano antonio guzmán padre bendito por la vida de mi hermana maría moreno padre celestial su familia bendito padre sigue dándole fortaleza padre celestial para seguir en el ministerio padre celestial gracias por la vida de mis hermanos que atienden con amor y temblor también esa célula padre bendice esa célula esas almas que están yendo a ese lugar padre celestial en el nombre poderoso y potente de nuestro amado señor jesús señor te pido por fortaleza espiritual por jesús y heidi también señor jesús donde quiera que estén señor mi dios guarda los cuida los protege los señor jesús gracias mi amado cristo redentor gracias mi amado dios bendito sea tu nombre señor jesús señor te pido por la vida de mi hermano jorge soltero señor jesús señor por ese juez padre celestial le cambió la corte para el día de hoy padre bendito señor tú tienes los tiempos perfectos en tu mano señor si ese día no era el día señor y tú le has cambiado no ha sido ni el juez ni el hombre ha sido tú que quieres mostrar tu mano de poder tu mano de de sanidad tu mano señor jesús que tú eres la autoridad padre bendito gracias señor jesús bendito sea tu nombre señor mi dios bendimos por la vida nuestro hermano jorge soltero señor jesús bendícelo dale fuerza dale sabiduría por las palabras correctas en su boca padre bendice al abogado que él lo está acompañando dale lucidez no importa si es bueno es malo lo que importa es que eres tú señor el que usa lo bueno lo malo tú lo usas a como tú quieres padre celestial simplemente bendícelo señor simplemente tengo misericordia y úsalo padre bendito así como usaste a tus hijos delante de faraón señor jesús esas palabras de poder porque siendo nosotros nada señor con tu palabra señor somos mucho porque tú nos das poder a través de tu espíritu y tu palabra así dales poder a ellos señor jesús gracias mi amado dios yo sé que mi hermano va a salir en victoria y sea lo que sea que tengas preparado para él estoy seguro que es para bendición si tú le vas a dar una respuesta positiva es para bendición si tú le vas a dar una respuesta negativa es para bendición porque todo lo que respire tiene que alabar al señor sea bueno sea malo porque dios da dios quita y él sabe lo mejor para nuestras vidas en el nombre poderoso de jesucristo el hermano va a esa corte con las manos levantadas y va a salir con las manos levantadas porque su dios es el todo poderoso su dios es el rey de reyes y señor de señores bendito sea el nombre de cristo jesús gracias padre celestial gracias amado dios señor jesús también te pedimos por la vida señor jesús de nuestra hermana victoria gracias señor jesús que le has dado señor jesús a la mamá de hermana ruth padre celestial que le has dado la victoria padre bendito que ha salido de del hospital y está sana señor jesús bendecimos la vida de nuestra hermana la mamá de nuestra hermana ruth señor mi dios gracias señor gracias que también es la hermana ruth padre celestial gracias padre bendito por la vida de mi hermana señor jesús yo sé que ella quizá entró en unas condiciones que ella no le agradó al hospital pero igual salió con las manos levantadas señor la purifica este en cuerpo alma y espíritu en ese lugar porque esté y estoy cien por ciento seguro que esa mujer salió de ese lugar con más fe con más confianza con más convicción señor mi dios gracias porque tú obras de maneras misteriosas señor para aumentar nuestra fe y tenernos cerca de ti señor jesús gracias porque mi hermana ahora mora señor a tu costado ahí la tienes tú entre tus brazos esculpe la padre bendito en el hueco de tu mano no la desampares padre celestial porque ni la enfermedad ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo nos separará del amor de dios gracias padre bendito porque tú nos tiene señor en tus manos padre celestial hacemos lo que hacemos sea necesidad sea prueba sea enfermedad sea lo que sea estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna alabado sea el nombre de cristo jesús hay poder en el nombre hermanos hay poder en el nombre señor también pedimos salvación por zara señor ten misericordia de zara padre bendito donde quiera que esté señor hoy en esta hora de la madrugada que quede escrito señor jesús que tú vas a tratar con ella padre bendito sólo un señor jesús tu espíritu en su camino padre para que sea que donde quiera que ella vaya señor que pueda ver te pueda ver en un amanecer te puede haber en una persona que te pueda ver señor a través de una enfermedad quizá de una necesidad quizá pero que te pueda ver déjate ver manifiéstate en su vida padre bendito muestra le quieres un dios poderoso un dios que escucha tú no eres un dios de yes tú no eres un dios de palos no eres un dios de oro de bronce padre bendito eres un dios vivo un dios vivo que es que de eternidad a eternidad has estado padre bendito y nos das la oportunidad de conocerte señor jesús así también manifiéstate en la vida de nuestra hermana sara padre bendito donde quiera que ella esté quizá ahorita está acostada señor estorbala en sus sueños señor para que se le despierte señor y pueda orar quizá y puede aclamar al cielo quizá señor te lo pedimos señor jesús donde quiera que estés ahora señor bendice la en el nombre poderoso de cristo jesús le decimos también la vida de nuestra hermana ruth padre que ha pedido estas oraciones padres para sus familiares señor te pido por la vida de ella por la vida de su esposo señor jesús dale fortaleza señor mi dios por ese trabajo que quizá no se ve quizá nadie lo nota padre bendito pero el esfuerzo que hacen ellos como padre señor para apoyar a sus hijos para servir de padre bendito gracias señor gracias por todas esas personas señor que quizá no se ven pero están trabajando para tu obra señor sea lo que sea que hagan padre bendito gracias padre por esas personas que no se ven señor jesús bendigo la vida de el esposo de mi hermana ruth padre bendito de sus hijas señor de su hijo padre bendito del ministerio señor perfume a tus pies donde quiera que ellos vayan guárdalo señor por favor mi dios guárdalos cuida su salud padre bendito su salud padre celestial guarda de esos jóvenes de esas de esa niña que anda con ellos padre bendito que están señor en ese ministerio guarda lo señor jesús porque el enemigo va a querer venir a destruir los padres pero van a toparse con él nada más y nada menos el león de la tribu de judá el león de la tribu de judá que está de frente señor jesús va enfrente de ellos es tu gracia padre bendito señor jesús líbranos de toda envidia de todo celo líbranos de todo chisme padre bendito líbranos de todo falso testimonio padre celestial para que no decaigan padre bendito en el nombre poderoso de cristo jesús hay poder en el nombre de jesús hay poder en el nombre de nuestro gran dios hay salvación esta mañana hay liberación esta mañana y como no creer señor si ahí están todos los testimonios señor de los que tú has sanado de los que tú has libertado de los que tú señor jesús has llamado a tu obra padre celestial como no creer padre bendito si cada uno de los que hoy estamos aquí señor tenemos una historia hermosa contigo señor sabemos que tú obras padres sabemos que tú escuchas las oraciones señor en el poderoso nombre de cristo jesús gracias mi amado dios gracias mi amado dios y así dejo también gracias mi amado dios y así dejo con los que nos han perdido a 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 los que nos han perdido a